¡Ay, regalos! ¡Saludos a mis! ¡Muchas amantes! ¡Vamos por allá! ¡Sí! ¡Es mi gusto de un hombre! ¡Viene de los chiquillos! ¡Que sea que era de un favor! ¡Suchiquillo! ¡No importa si se lo ha pasado conmigo! ¡Ey! ¡Ya es un poco! ¡Voté! ¡Arriba! ¡Una dama decente pero no parada! ¡Pásate conmigo! ¡Ay, que me interrumpirá! ¡Una dama decente pero no parada! ¡Pásate conmigo! ¡Ay, que me interrumpirá! ¡Vaga! ¡No es lo que comprende! ¡Escuchas! ¡Ven de los huevos! ¡Lo arroba que a ti te gusta! ¡Pásate conmigo! ¡Ven de los huevos que quieras! ¡Tengo la paz conmigo! ¡Siempre el tratamiento de la ciudad! ¡Habres copin' toda la semana! ¡Ven de los huevos, lo peor! ¡Escucho! ¡Como Marijuana! ¡Como el todo en un aire de la tercera! ¡Ven de los asesinos! ¡Pero todo el valor que tú seas! ¡Así que venido, decidí! ¡Si el pago y la luz! ¡Tienes como todo el cine! ¡Escuchas! ¡Gracias! ¡Ven de los huevos! ¡Pero ahora mire, verás! ¡Cuándo! Así que venido de silencio Que alguien me importa donde yo voy allá Que la vida te gusta ¡Oye, querida! ¡Pero vengo hacia atrás! ¡Para salir conmigo hay que tenerla! ¡Para salir conmigo hay que tenerla! ¡Para salir conmigo hay que tenerla! ¡Soy solo! ¡No sabían que yo soy de los casistas! ¡Soy solo! ¡Para salir conmigo hay que tenerla! ¡Soy el muerto del gordo! ¡Para Kushite vayas y mntevas a todo ha CSP! ¡Para salir conmigo hay que tenerla! ¡No sabían que la argentina salen! ¡Soy el muerto del gordo! ¡Ile traigo a Tivera ya me da ver lo que quiero! ¡Para salir conmigo o de richtig conmigo! ¡Para salir conmigo y yo soy el muerto del gordo! Soy el rey por todo Si he venido, decidí De ser palomita yo tengo por todo el cine Finalidad, te gusta la plaza Pero no te quedas peor en la fuerza Así que he venido, decidí Si la ni tan importa te llevo a la luz mayor Finalidad, te gusta la plaza Así que eres un decente peor No te gusta la plaza Una agrada decente pero no agrada Pasando a mí No hay que tenerla Una agrada decente pero no agrada No hay que tenerla Para salir contigo No hay que tenerla De tu solo hombre primero Que quieras que sea libre Si chiquita, no te importa Si te gusta la plaza No lo tengas chiquito Sé que con esa acción Hazme unas exigiones limitadas Somos los dueños de un arsenal De kids, por si les interesa Eso es el arsenal La furia latina Que te gusta la plaza Que te gusta la plaza Bueno, hasta ya despedimos Quiero agradecer a todos por estar esta noche Quiero que sepan que estoy madurando O envejeciendo Porque a esta zona me da Ay, no me he tomado un tramo Un aplauso para dar un aplauso Porque esta canción Esa canción se escribe Es compañeras y señores Es un clásico Así que vamos a declarar la canción Al ex novio Y le vamos a decir Hey, ya no quiero estar contigo Esto es amor para que les toca exec por 10 días 애, ya no quiero estar contigo 653 S stance Bella Esperamos Qué C disco Dile que ya no lo tiene más a él, estás contigo que me quieres sentir. Te encontraste otro camino, que te quedaste sola con Cristo. Ya no me importa lo que pasó, en Cartagena todo quedó. Dile que ahora ya tienes tu dueño, que yo soy tu hombre que saque el mañuelo. Ya ha cambiado, ya lo ha llegado. Olvidarte que algún día yo en tu memoria ya no llegué a la mano. La mano arriba todo te lo ha guardado bien, te lo ha guardado bien, te lo ha guardado bien, te lo ha guardado bien. La mano arriba todo te lo ha guardado. Señoritas, el hombre de la guerra. Por favor, a mí no puedo me fingir. Sin ti, mi amor solo es mala, te necesito. Pero aquí estás, no te bendites. Y sin ti, mi amor, perdona mi vida. Hice errores, no te vayas, no me abandones. Eres el amor que me va a visitar, llegó todo. Y es verdad, me gusta el marazón. No me digues amor, porque aquí no lo veo. Es simplemente, adiós. Esto está en la economía. Adiós. Adiós. Adiós y muchas gracias. Adiós. Adiós y muchas gracias. Adiós. Vale. No quiero estar contigo, ya no me estás perdido. Tu eres de Bohin. Adiós. No quiero estar contigo, ya todo está perdido Tú eres de olvido, ya ahora está contigo No quiero estar contigo, ya todo está perdido Tú eres de olvido, ya ahora está contigo Suporto que acabo ese señor Que no se arrodillen más de gasolina Me viene cansado de esta situación Yo quiero que consiga otra que está viva Te jodiste niño, tú te quedaste Dile que es contigo, tú te quedaste Ella perdió la oportunidad Muchas gracias a mi cumpleaños No quiero estar contigo, ya todo está perdido Tú eres de olvido, ya ahora está contigo De todas formas son, ¡muchas gracias! Vosotros no somos de Nacerá Colombia No me va, no me va No quiero estar contigo, no me va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te disfruten, ya ahora sí! Estoy grata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!